Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un proyecto de la vida real que me está sucediendo, en este caso cuando son proyectos medianos o proyectos grandes, que están hablando de obras civiles, etc. Como les comenté, nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, si tienes algún tipo de proyecto y nos puedas involucrar, nos puedes contactar. En la descripción dejo mi WhatsApp. Muchas veces cuando uno aspira a tener proyectos grandes o medianos de 40 cámaras, 50 cámaras, 60 cámaras, etc. Nos vamos a encontrar que ya no somos los únicos que estamos trabajando, sobre todo en el proyecto que tengo, es hacer en un hospital desde cero. Entonces desde cero significa que tiene el terreno que van a comenzar a construir y te vas a encontrar y te vas a encontrar con otros profesionales, con ingenieros civiles, te vas a encontrar con diseñadores, con arquitectos, te van a enseñar planos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno cuando llega el momento dicen, estoy perdido, no sé ni los términos que me están hablándome, no sé de qué es lo que me están diciéndome, te van a indicar, te van a hablar de términos de vigas, te van a indicar de términos de confrado, etc. Entonces tú vas a estar un poco perdido. Eso es lo que me sucedió a mí en buena hora que fui con uno de los técnicos y ellos sí sabían, saben un poco de lo que viene a ser la parte de construcciones y ellos me pudieron guiar. Pero nosotros como técnicos SCTV tenemos que por lo menos es tener conocimiento de los términos. Esto no es un video que te va a indicar cómo leer planos arquitectónicos, pero por lo menos vas a tener idea si tienes, si tienes, si tienes, si vas a tener, por ejemplo, que instalar cámaras, por ejemplo, en un hospital, que son varios pisos, prácticamente son edificios, sea un hotel, etc., que ya son trabajos de varios meses, de varios meses y tienes que por lo menos ya comenzar a hablar. Por ejemplo, cuando comencé a hablar con el ingeniero civil, me dice él, los pasantes deben de colocarlos antes de que los albañiles coloquen el hormigón en las vigas. Eso fue una de las cosas que me dijo. Entonces son términos que para los albañiles, términos para el arquitecto, para el ingeniero, son términos normales, pero uno anda en otro segmento, anda en otro target y nosotros no sabemos ni qué es lo que me estaba diciendo. Después me dice, el tubo debe ir junto a la columna y debe de quedar empotrado en la pared para que llegue el rack. En este proyecto, van a tener un cuarto de cámaras. Vamos a poner cuatro televisores, va a tener un rack de piso-pared, va a tener cuatro NBRs. En total son 72 cámaras. Entonces, como es un proyecto que aproximadamente se va a durar un año y medio, hay que ir constantemente verificando. Entonces, los términos que creo que son los más comunes en este número uno, lo que es cemento, concreto, columna, pilar, vigas, pasante, hormigón armado. Son los términos que normalmente te va a nombrar el arquitecto, el ingeniero civil y tú debes de saber de qué es lo que se está hablando. Loza, lo que es fundir, encofrado, encofrado de vigas, enfocado de pilares, desencofrado y chicote. Esos son los más básicos en esta primera entrega. Primero, agradecimientos de mi equipo de trabajo, en este caso es Joffrey, Joffrey Anastasio y Harry Solís. Harry es el que tiene más experiencia, ha trabajado en construcción. Entonces, cuando me llegó el momento de que me comenzaron a hablar esos términos, yo estaba perdido. Entonces, yo le dije a Harry, me dice, no, no, ingeniero, yo sí sé de construcción. Yo voy a representarnos y estoy muy agradecido por ese evento. Uno, lo primero que yo hago ya en otros proyectos que hemos tenido es pintar los tubos. Sugerencia número uno, pintan los tubos el color naranja, significa de seguridad electrónica. En este caso, yo los tubos los pinté de color naranja. ¿Por qué? Porque en otros trabajos, en otros proyectos, muchas veces tú los dejas los tubos sin pintar. Te vas, regresas los dos, tres días y los tubos ya no están o los tubos lo ocuparon. Entonces, como hay mucha personal trabajando, ya sea eléctricos, de diferentes garramas, otros que ponen alarmas, ponen luz, etc. Pueden estar utilizando tus tubos por necesidad. El cemento es lo más común, el material de construcción más común. Es un polvo fino, no hay mucho que hablar de eso. El concreto, muchas veces hablan del concreto, es una mezcla del cemento más agua y sirve como aglutinante. Quiere decir que este se te va a compactar, se va a cerrar, se va a unir y va a dejar una sola masa. Esto es una de las columnas, uno de los términos que utilizan. Si pase por la columna o pase por la viga o pase, etc. La columna tiene forma redonda, cilíndrica, sirve para aguantar carga, soporta peso y normalmente es hecho de piedra o de ladrillo para que no pierda peso. Entonces, una manera fácil que yo entendí, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero civil, pero he estado investigando y les comparto. Esto viene a ser lo de las columnas, son aquellas que van a soportar los pesos y normalmente son hechos de un tal material como piedra o algo muy fuerte para que puedan soportar y no se vayan a deformar. Los pilares, muchas veces uno está al lado y dice, no, esto es una pared, etc. Los pilares es un elemento vertical y funciona como un sustentable. Ya vamos a ver este término, aquí tenemos una imagen, esto viene a ser el término de los pilares. Es largo, va desde la base y termina en la parte superior. Y en cada una de estas va a ir unido, va una losa, ya vamos a ver lo que son cada una de las losas. Y viene a ser, me adelanto, lo que es la viga. La viga, vamos a ver. Entonces, la viga, las vigas son elementos horizontales. Estos son las vigas, viga 1, viga 2, viga 3, etc. Empleado e infraestructuras de diversos edificios para soportar peso, tensión sobre ellas. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a tener el pilar, va a ir largo, van, lo que he visto que ponen en este caso los albañiles, los maestros, son aquellos que van a poner las vigas y estas vigas le van a poner un material para que ya se solifique y sea fuerte. Entonces, tenemos el pilar y tenemos las vigas. Las vigas pueden ser de diferentes materiales. Entonces, las vigas pueden ser, yo he visto, por ejemplo, tengo una casita en playas, es de madera, puede ser de metal, puede ser de celosía, de hormigón armado, etc. En este caso, Harry, uno de los puntos que me decía tiene que pasar el pasante, aunque sea, que es lo que me estaba diciendo. Aquí, si yo veo es, llamémosle una viga en forma de viga, ¿no verdad? Y tengo que pasar los tubos antes de que lo llenen de material y le pongan hormigón y lo vayan a dejar ya como una base. Entonces, nosotros lo que hacemos, aparte de pintarlo, me estaba diciéndome lo que era el pasante. Entonces, aquí tenemos el pasante, aquí tenemos el pasante. Pasamos dos tubos de dos pulgadas a través de esta viga, a través de esta viga horizontal para poder pasar. ¿Por qué? Porque nuestro área de trabajo, si no me equivoco, es la que está acá, acá nuestra área de trabajo. Este es el cuarto que van a hacer en esta clínica, van a ser del cuarto de cámaras. Entonces, yo necesito salir, yo necesito salir para no comenzar después de construir, hacer huecos, canaletas, tubos. Entonces, estoy pasando los tubos a través de los pasantes. ¿Por qué? Porque esta es una viga que estaba vacía, no tenía material, no tenía hormigón armado, no tenía cemento y lo pude pasar. Entonces, después le ponen en el encofrado, ya vamos a ver esos términos. Aquí estábamos pasando, aquí ya pasamos también el pasante, el pasante y después lo llenaron estas imágenes. Entonces, nosotros estábamos empotrándolo. Es muy importante que lo metas porque vienen los maestros, te tiran la tierra y no le importa si se te rompe, no te rompe el tubo. Es preferible también, eso me dijo, Gary, que cuando le pongas sobre el tubo, le pongas arena para que cuando venga la máquina, la aplanadora, no lo vaya a partir el tubo. No lo vaya a partir el tubo. Entonces, cuando estamos hablando de hormigón armado, dicen, es el hormigón, el hormigón armado. El hormigón armado es una combinación del cemento tradicional con las barras. Eso es el hormigón armado. Tienes el cemento con las barras de hierro o de acero. Eso le llaman la combinación de las dos. La losa. La losa, recuerden que aquí que vas a tener son pilares porque va largo. No es columna, sino pilar. Aquí es una losa. Tuvieron que haber pasado alrededor que es una viga. Dentro de la viga le pusieron un material para que se edifique y después pusieron otra malla, un hormigón armado y creó lo que viene a ser la losa. Sirve para la separación entre pisos consecutivos de un edificio. Y aquí se supone que van a ir personas, va a ir televisores, camas, etcétera. Te dice muchas veces, sí, usted puede pasar, tienes que esperar que se funda el término fundir para que usted ponga los tubos que van en las cámaras. Entonces, la fundición es la técnica metalúrgica en la que el material fundido sirve como un molde. Entonces, por ejemplo, en este caso ya están en un molde de un área como una pequeña cajita, llamémosle así, y tiran el material. Eso le llaman fundir, el cual se esfría y se solidifica, resultando una pieza de fundición. El encofrado. El encofrado es un sistema de moldes temporales o permanentes. Son aquellas maderas que van a sostener, en este caso, el hormigón, para que el hormigón al paso de unos días se haga duro, como una plastilina. Dentro de una plastilina le vas a poner una cajita, esperas que la plastilina se seque, se haga fuerte y después sacas la madera. Entonces, la acción o el evento de tener puesta la madera, llenarla con el hormigón armado. Recordemos que el hormigón simplemente es el cemento más los hierros, ¿no verdad? Más los hierros. Hay que esperar que se seque y eso es el hormigón armado. De igual forma, se puede encofrar las vigas. Me dijeron el término encofrar vigas. Significa que yo debo de pasar mi pasante antes de que aquí coloquen el cemento o el material. El material, pongan el cemento ya para que se cuajea, para que sea duro. Entonces, yo tengo que dejar porque si no, tendría que hacer con una broca, un taladro, hacer un hueco. Y ya se complicaría mucho el trabajo. Entonces, el encofrado es un molde que sirve como un rigor húmedo para darle forma. Bien, el encofrado en los pilares. Ya sabemos la diferencia entre pilar y columna. De igual forma, viene a ser el encofrado. Y el desencofrado es simplemente sacar o retirar, en este caso, la madera, cuando ya está listo el material. Cuando ya está la acción de desmontar el encofrado para piezas de hormigón. Debe realizarse cuando el hormigón se ha endurecido y alcanzado la resistencia esperada. Chicote, eso cuando estábamos ahí trabajando, había un montón de fierros con las puntas que no, que no, que estaban salidas. Llamémoslo así, forma de criolla. Esos son los chicotes que tienes que tener cuenta que no te vayas a golpear. Entonces, cuando estábamos en una infraestructura, en un hotel, en un edificio, queremos proyectos grandes. Tenemos que tener conocimiento de esos términos, como vienen a ser es pilar, viga, losa, encofrado, desencofrado, que hasta hormigón armado. Son términos que son los que te van así. Por ejemplo, aquí nosotros veo que tengo aquí, viene a ser es un pilar y en el pilar están haciendo como un tipo de amarra. ¿Para qué? Para que se soporte, soporte, soporte o se una y sirva de base, de apoyo, viene a ser es el pilar. El pilar. Entonces, aquí por ejemplo, también veo que es un pilar que solamente le han puesto el fierro, todavía no está encofrado cuando le pongan el cemento. Pero para poner el cemento tienen que ponerle las maderitas, en este caso, como en este caso. Está con el encofrado. Y tenemos en este caso, como dice el término mismo, en este caso viene el desencofrado, viene a ser el encofrado. Y está ya con el desencofrado, cuando ya consideren que ya está duro, está en el punto, ya para poder sacar las maderas. Bueno, espero que te haya gustado. Debes de conocer estos términos básicos para que puedas hacer proyectos desde cero y no estés perdido, como fue mi caso. Saludos.